¿Cuáles son las instalaciones? Es una instalación cómoda y yo creo que también de acuerdo con los comerciantes que son los que también nos han pedido mantenerlo en esta instalación. La misión que tiene este Fuenlastoc, esta feria de pequeño comercio es que los pequeños comerciantes puedan exponer sus productos, que se puedan conectar entre ellos, que se puedan hacer redes. Ahora que está tan famoso porque de unos a otros comentan, la gente que les suministra comentan problemáticas que comparten y de alguna forma yo creo que a ellos también les viene muy bien. Y luego muy importante y muy interesante es el exponer a la ciudadanía, el hecho de que los vecinos y las vecinas lo conocen, se acercan al pabellón Fernando Martín y también de alguna forma incrementan las ventas durante este fin de semana largo. Buenas tardes Marifé. Buenas tardes. Bueno, tienes una preciosa floristería por lo que estoy viendo una muestra al menos de las ferias por otra parte que a mí más me gusta que son las orquídeas. Muy bonitas. Cuéntame por qué es la primera vez que te has decidido a poner tu stand en la feria Fuenlastoc. Pues el año pasado vine a ver a mi compi de tienda Colchón y nada, estuve dando una vuelta, echando un vistazo, vi que estaba bien y este año me he animado con él. Pues llevo dos años y medio aquí en Fuenlabrada, tenemos otra en Getafe de hace 23 años con otro nombre, me he puesto por mi cuenta y bueno, va a ser la primera vez que haga una publicidad de la tienda. Vi muchísima gente, yo vine el domingo por la tarde pero vi muchísima gente, entonces eso yo lo que quería era que la gente conociera el jardín de Flavia, o sea, supiera ese nombre y con ese nombre ya me buscara. ¿Qué esperas de esta feria? Espero tener más clientes y seguir adelante después de 23 años en la flor, pues seguir. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos en la decimoprimera edición de la feria Fuenlastoc, no es la primera vez que estás, es la segunda. Me gustaría que nos contaras exactamente por qué acudiste esta feria, qué te aporta, qué consideras que es beneficio para ti. Bueno, pues principalmente porque es un escaparate del comercio local, que es lo importante, que al final es darte a conocer, presentar tus servicios, tus ofertas, que además en este caso son puntuales y para la feria, y bueno, pues al final es una cosa que para todo el año tiene su recorrido. Entiendo que si repites es porque la experiencia del año anterior ha sido positiva. ¿Has notado un mayor número de ventas o al menos sinergias con el resto de los establecimientos? Sí, 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 sobre todo el año pasado fue una muy buena experiencia, justo hacía un año de la apertura del negocio y nos sirvió de lanzadera para, bueno, pues seguir hacia adelante, otro año más y con mucha fuerza la verdad, y sí, con expectativas de repetir no este, sino hasta la infinita y más allá. Sí, desde luego, para el pequeño comercio es un escaparate indiscutible y para los clientes también, para aprovecharse de ofertas y de promociones que al final hacemos aquí con mucho esfuerzo. Bueno, agradecer a la Concejalía de Comercio, que hace un esfuerzo cediéndonos gratuitamente el espacio y poniendo a nuestro alcance un montón de servicios que de otra manera no sería posible. Yo, desde que llevo dirigiendo la Concejalía de Comercio, siempre vengo repitiendo un mantra, pero que, y yo creo que es cierto, es decir, en la medida en la que los comerciantes se vayan apoyando unos a otros y vayan generando riqueza, si cada comercio que hay en Zona Brada tuviera la capacidad de contratar entre una o dos personas porque les va bien, imaginaos, son muchos poquitos, pero que al final, grano a grano, conseguimos tener un descenso del nivel de paro en nuestra ciudad muy importante. Por tanto, el apoyo al pequeño comercio es muy interesante y seguimos trabajando en esa línea, porque además genera un trabajo de calidad, que es lo que nos interesa, es decir, no es un trabajo, pues como en otras grandes superficies de muchas horas, es un trabajo de calidad, un trabajo bien pagado y por tanto, claro, claro que es muy importante el hecho de seguir con esta labor y fomentar el pequeño comercio y por tanto fomentar también el empleo que genera este pequeño comercio. Pues hombre, con 11 ediciones, hablar ya de novedades es complicado, ¿no? Pero bueno, sí, por ejemplo, este año, a petición de los propios comerciantes, al final vas a poder ver que tenemos un stand bastante amplio dedicado a exhibiciones y eventos, porque muchas veces los comerciantes, claro, el stand tiene la capacidad que tiene y nos dicen, oye, es que si yo tuviera haría una exhibición o haría un pase o haría una degustación. Bueno, pues este año quien no lo hace va a ser porque no quiera. Ya tiene allí el espacio, un espacio que además fue en la Stock en Grande, donde se ha calendarizado durante estos tres días, bueno, dos días y medio, se ha calendarizado actividades y van a poder hacer sus exhibiciones de sus productos, de su ropa, de lo que tienen en su comercio.